Bueno chicos, ojo a lo conseguido por Leo Messi en las últimas horas y no hablamos de la liga francesa, que el PSG por cierto ganó gracias a un golazo del argentino. Vamos por partes, primero como decimos, Messi le entregó la Ligue 1 al Paris Saint Germain, tres títulos del argentino con el equipo francés, con el que ha redondeado una gran temporada a nivel de números y es que aprovechó un pase desde la izquierda de Kylian Mbappé y adentro del área picó el balón por encima del guardameta, como decimos, entregando la liga al PSG y seguidamente y ya en el vestuario se desató la locura por parte de algunos jugadores del PSG que se bañaban en Champagne, entre otros Kylian Mbappé al que se le vio eufórico, como decimos, en el vestuario, según mostraron las redes sociales del PSG, pero ojo, que hubo ahí un detalle bastante importante que se hizo viral en redes sociales y fue el comportamiento de Leo Messi en el vestuario, un Messi que tenía bastantes motivos para la alegría, pero que no se mostró precisamente eufórico, como decimos en el vestuario, y es que aquí podéis ver como mientras otros estaban, como decimos, totalmente eufóricos, el argentino estaba tranquilamente sentado, cambiándose y viendo como sus compañeros celebraban el título, un Leo Messi que con esta liga francesa ha completado 43 campeonatos, 43 títulos a nivel de equipo en su carrera deportiva, igualando así a su ex compañero en el FC Barcelona, el brasileño Dani Alves, con más títulos a nivel de equipo de toda la historia, 3 ha conseguido Messi, con el conjunto parisino, 2 ligas y una Supercopa de Francia, la de esta última temporada, pero es que además Messi ha sido campeón 40 veces más con este último mundial, como el más importante y reciente, pero ojo, que también tiene 10 ligas españolas, 8 Supercopas de España, 4 Champions League, 7 Copas del Rey, 3 Supercopas de la UEFA y 3 Mundiales de Clubes, además de los 3, como decimos, que ha ganado en esta última etapa en el Paris Saint Germain. No podemos olvidar tampoco los 5 títulos que acumula con la selección argentina, un Mundial Sub-20 en 2005, los Juegos Olímpicos de 2008, la Copa América de 2021, la finalísima de 2022 y, como hemos dicho, el último y más importante, el Mundial de Qatar 2022. Messi, por tanto, podría superar a Dani Alves esta próxima temporada, sea donde sea, ya sea que vuelva al Barcelona, juegue en Arabia Saudí en la MLS americana o, como gran sorpresa, siguiera una temporada más en el Paris Saint Germain, cosa que parece muy poco probable. No paran de sucederse más noticias sobre el futuro de Leo Messi. Vamos con las dos primeras. La primera llega desde Arabia y, ojo, que según el diario Ash, en el Al-Hilal tienen un plan que no se limita solo a la oferta económica para poder llevarse así a Leo Messi, que, recordemos, también tiene la opción del FC Barcelona. Pues bien, como decimos, el rotativo Ash de Madrid asegura que en el Al-Hilal quieren convencer a Leo Messi con una de sus grandes amistades y es que estarían dispuestos a fichar a Sergio Busquets, pero ofreciéndole nada más y nada menos que 15 millones de euros por temporada. Tiempo atrás se habló mucho sobre el reencuentro de Messi Busquets, pero en el Inter de Miami en la MLS, pero ahora podría producirse en Arabia Saudí y es que el equipo del rey, uno de los más importantes del fútbol saudí, estaría dispuesto o habría ofrecido, según varias informaciones, 500 millones de euros por temporada. Pero como a veces el dinero no lo es todo, quieren intentarlo también con un amigo de por medio, como es el caso de Sergio Busquets, un Busquets que junta a Alba, también podría ser anzuelo en este caso, para acercar al Camp Nou a Leo Messi y es que en el Barcelona quieren un primer acercamiento con Leo Messi antes de ficharlo. Y es que según informa Mundo Deportivo, la directiva del FC Barcelona habría decidido invitar a Leo Messi a la despedida de precisamente Sergio Busquets el día 31 de mayo y también a la de otro gran amigo del argentino, del lateral izquierdo de Jordi Alba, que en este caso sería el 1 de junio. Sería una buena forma de acercar posturas, aunque a la hora de hacer este vídeo no está confirmada la asistencia del argentino, ya que aún no ha respondido. Y vamos a ver ahora concretamente cómo está la situación del posible retorno de Leo Messi al FC Barcelona. Y es que hay dos pasos que tiene que hacer el Barcelona. Primero, que su plan de viabilidad sea aprobado por la Liga. Ya comentemos días atrás que la Liga le ha pedido al club más tiempo para poder analizar detenidamente dicho plan. Cuando este plan sea aprobado, si es que se aprueba, entonces el Barcelona tiene un orden de prioridades en lo que se refiere al aspecto deportivo. Primero, sería la inscripción del central uruguayo Ronald Araujo y del centrocampista español Gabi. También estarían en la misma situación Sergio Roberto y Marcos Alonso, aunque estos dos jugadores ya no son tan prioritarios en el futuro del equipo. Y después, por supuesto, está el gran objetivo del FC Barcelona, el regreso de Leo Messi. En el club confían en convencer al crack de Rosario para que se sume al proyecto de Xavi Hernández. Pero hasta que no se apruebe el plan de viabilidad, no habrá ningún movimiento por parte del club con Leo Messi. Ojo a las últimas noticias de Leo Messi. Vamos con la primera que ha sorprendido al mundo del fútbol. Y es que estamos hablando que el futuro de Leo Messi, que recordemos, tiene dos opciones principales de futuro, la de Arabia Saudí y la de volver al FC Barcelona, podría estar unida a la de otro jugador muy importante a nivel internacional y compañero de Messi en la selección argentina por muchos años, hablamos de Ángel Di María. Y es que el fideo no va a continuar la próxima temporada en la Juventus de Turín. Por tanto, el fideo va a quedar libre a partir del 30 de junio de este año. Y uno de los equipos que estaría interesado, según afirman varios medios de comunicación, sería el FC Barcelona, que está buscando jugadores que acaben contrato y que por tanto lleguen a coste cero. Por tanto, hay una opción a día de hoy de que Messi y Ángel Di María puedan juntarse en el FC Barcelona. Por tanto, el Barcelona ahora mismo está activo en dos vías. La primera, tener el ok de la liga para poder hacer así viable el regreso de Messi al Barcelona y también, como decimos, la de la contratación de jugadores que acaben contrato el 30 de junio. Y es que a pesar de sus 35 años, Ángel Di María sigue en un estado de forma excepcional y querría seguir, al igual que Leo Messi, en el fútbol de primer nivel para preparar la próxima Copa América 2024. Recordemos que el pasado mes de julio también estuvo muy cerca de llegar al FC Barcelona. Pero vamos a ver si Leo Messi también puede llegar al Barcelona por ahora. Sigue agotando sus últimos días en París y ha recibido el apoyo de su entrenador en la última rueda de prensa previa al partido del Icuno. Y es que Christophe Galtier ha querido dejar muy claro el compromiso de Leo Messi con el Paris Saint-Germain. Con estas palabras, no voy a hablar de la temporada pasada de Messi. Puedo hablar de lo que hemos vivido juntos desde el comienzo de la temporada. Ha sido irreprochable durante toda la temporada en su compromiso. Leo es fútbol, lo he visto todos los días en los entrenamientos y en los partidos. Sus estadísticas son muy interesantes. Escucho los comentarios y las críticas, pero cuando acabas de hacer una temporada como la suya, para mí eso es un gran rendimiento. Creo que está haciendo una temporada muy buena. La gente siempre espera mucho más, pero ha sido mucho mejor que la temporada pasada.